Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a más a mi canal, yo soy TheWins y hoy te traigo el adiós de Crash Team Racing Nitro Fuel. Muchas gracias a todos los que me han compartido con nosotros estas 8 Grand Prix que la verdad fueron muy 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 divertidas y entretenidas para todos ustedes. Sobre todo que hemos traído contenido de Crash a lo largo de estos 8 meses. Chicos, sin ustedes este canal no estaría donde está ahorita y la verdad tengo un mensaje para todos ustedes. Así que antes de dar el mensaje, vamos a recordar lo que fueron las Grand Prix desde la Nitro Tour hasta la Gasmoxia. Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, ese fue todo el recorrido de todas estas Grand Prix que tuvimos a lo largo de estos 8 meses. La verdad me divertido muchísimo con ustedes y sobre todo tengo algo que decirles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un futuro no es un video. Bye. Salty. 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 Salty.